¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! ¡Como siempre! Estamos ya terminando la semana. Ha llovió un poco, que hacía mucha falta la verdad. Estos de aquí están también enormes. Las carpas en el acuario que me dijeron ahí. ¡Juan! ¿Por qué el acuario? El acuario tiene aquí, ya lo voy a explicar una cosa fundamental, es decir, termorregulador. Si hace mucho calor, esto humedece y si hace mucho frío, el agua se pone a temperar más caliente y al contrario, si hace mucho calor, el agua se pone más fría, así está. Para mí era un problema, creía que era un problema de hongos, pero como está todo abierto y todo ventilado, aquí no huele ni al agua porque está bien conservado. Mira el agua como está allá. Y aquí esto va estupendamente. Pichones antes de dormir. Señores, mirad. A ver, os voy a enseñar, mirad. Ese, ese, esa, eso, ese. Mirad, es que están absolutamente, mirad, ese de ahí. Voy a poner en el centro labiario, mirad. Ese, aquel, 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 aquel. Todo, mirad, ¿lo ven la pasta que se están comiendo? ¿Lo ven la pasta? Mirad. Mirad. Mirad, lo ven. Todo comen pasta, todo. ¿Lo veis? Es muy importante, por ejemplo, echarle antes de dormir. Aunque nosotros salgamos tarde de comer, hay que ponerle un poquito antes de que se vaya a dormir. Meterle un poquito de pasta para que coman, la verdad. ¿Por qué? Porque estoy en los pichones. Mirad, esta es una para que está absolutamente sola, ¿eh? Le he quitado el macho. ¿Y tú sabes por qué hace tumba? Porque estoy yo aquí. Pero mira, le está dando de comer. No le quiero molestar. Pero está dándole de comer a los pichones y no le quiero molestar, la verdad. Porque antes de dormir, muy bueno de embushar. Muy, 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 muy bueno, mirad. La verdad, porque mirad, esta de ahí, aquella y esta que están naciendo. Están naciendo unos pocos ahí también. Están naciendo por ahí otros pocos. Y esto no para de pichones. Mirad, esta de ahí le está dando de comer. Esta de ahí, ¿sabéis por qué está ocurrido? Porque estoy yo. Pero hay que darle antes de comer, antes de que se vayan a dormir, una pasadita de viscosio que está ahí relleno. Se aguanta esta noche y mañana por la mañana lo tienen completamente apurado. Y no quiero molestarlas, pero voy a sacar las pajaritas un poquitín. No me gusta, pero para que lo veáis porque si no, mirad. Estos paros yo ni he visto ni lo que hay. No he visto ni los pichones que hay. Si están muertos no lo sé, si están vivos tampoco lo sé. Mirad. Mirad los buches. ¿Lo veis? Estos están llenos. Mirad los que quedan. Por eso no me gusta molestarlos. Entre menos se les molestan los paros y un buche y una buena pastra cría, no tiene por qué haber problemas. Yo siempre he dicho ya, lo he dicho. Lo volverá a decir que si tenéis problemas que me llaméis. Esto por ejemplo tiene que ver tres. No sé si de verdad esto lo prometo que es directo. Que es que es directo. Que no sé si está o no está. Me parece que hay dos un momentín. No que están los tres, mirad. Tres. Pero mirad. Aquí no hace falta ni empapillar. Pues está dándole de comer. Por eso no me gusta darle molestar. Pero así está todo. No es por... Que no es... Que señores, que a mí lo que no me gusta es de ir de sobrar. Señores, que es que esto lo enseño porque es que no se vea en la tía o no. Este de ahí, mirad que ya está allí dándole de comer. A ver. Si puedo enfocar con el foco ahí. Lo veis ahí. Mirad como le está dando de comer. Lo veis. El padre dándole de comer ahí. La pasta de cría. Y le está dando ahí la madre. Por eso y que pasa. Que cuando va... Mira, 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 mira. Eso yo no lo he visto, eh. Que se nacieron ayer. No sé ni cuánto hay. Vamos a mirarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Para ver aquí está azul. Disculpad. Es muy importante sobre todo sal de verduras. No veis. No veis. A ver. Han come unos y otros. No. No me gusta nada, eh. La verdad. Ah, mira, ahí cinco. Ha dado de comer solo uno. Por eso vámonos. Pero que no me está gustando. Pero que no me está gustando. Esta está muy... Como es que hago los picos muy para arriba. Lo veis ahí. Vamos a ver. Esto lo veo yo que nos tengo un embusado. Pero bueno. Vamos a dejarla ahí a la hembra esa. A ver cómo va. Esa no me gusta. Es de acá donde nacéis. No sé por qué el macho le está yendo la orea. Yo no es el macho porque está tan asqueado. Será por la comida o a ver qué pasa con los pisoños. Son las peces de ágata. Como veis. No sé si están muertas, si están vivas. No lo sé, eh. Que es que... Lo prometo que no lo sé. Mirad. Lo veis. Hay que darle un repasito. Dos tienen los ojos rojos. Dos tienen los ojos rojos y verás. Por dónde va a salir esto. Puede que salgan satinés. Por los ojos rojos. Pero bueno. Ya se verá. Cinco ahí pero que están peleando. Los que tienen una pasta de cría. Le tienen queda de comer. Me voy a hacer. Mirad ahí ya los pales como están de grandes. Los dos pales. Que ya está viendo ahí. Y señores. Un poquito de cuidado. Un poquito de cariño. Está todo cargado de pisiones. 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 Y así. Es que está ahí incubando. Vamos a darle tranquilo. Y ya que estoy. Yo voy a enseñar todo. Todo lo que tengo aquí de pisiones. Que me tienen que nacer. Lo que mirar. Porque esta. No. Esta ya está poniendo la segunda puesta. Mira ahí un huevo. Y ahí le está dando de como ahora mismo los pisiones. Ahora mismo eh. Que esta está naciendo. El día 23. Vamos a dejarlo un poquito y. Vamos a mirarlo. Mira señores. Mira que maravilla. Mira que maravilla. Aquí hay 6. Aquí han nacido todo. Mira que maravilla. Mira que maravilla Estos acaban de nacer Es el nacido Aquí no hace ni lo que hay De amarillo a la blanca Esto también tenía que nacer Yo lo voy a mirar todo señores Porque yo sé que mola mucho Mira De 6 Y el nacido 5 Vamos a dejarlo ir Que es de comer Yo ya he puesto Me voy a poner Y así yo no le voy a molestar Y tener una hora para darle de comer tranquilamente Aquí yo no sé ni lo que hay Aquí debe de ver 5 Mira Que este año es bueno La verdad Este año es bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Dame una postura de 5 Esto está en teoría naciendo Y estos Están peleándose ahí Este es el que me queda Que es la madre que estaba ahí Que no lo hacen Ni lo que han nacido Ni lo que no Lo voy a mirar Mira, estos están naciendo Ahora mismo Ahora, ahora mismo Vamos a dejarlo tranquilito ahí Que el comer le está dando de comer La verdad Tres pichoncillos Para una madre, como digo yo Madre sola Están muy bien Que le dé ya de comer ahí Tranquilamente Ahí Bueno, señores Y ahí más naciendo Aunque no lo creáis Más por aquí Y más naciendo Y más Y más Y más Y más Y más Señores Darle de comer Un poquito de De algo de fruta De verdura Por ejemplo Esta pasta lleva coliflor Le he hecho un poquito de coliflor Rallar Para que coman verduras Y le doy un repacito todo Para que coman Y estén bien Con la barriga llena Pero que sea una pasta Que se la coman ¿Vale? Bueno, señores Espero que tengáis buen fin De Hasta otra Amigos de los canales Hasta otra Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Espero que os guste ¡Gracias!